La llegada de Alfredo Ramírez Bedoya, que es un hombre recto, trabajador, honesto, como lo merece el pueblo digno, trabajador, bueno de Michoacán. Era mucho pueblo para el gobierno que se tenía, para tan poco gobierno. Mucho pueblo, Michoacán, para gobernantes que no estaban a la altura de los michoacanos. Ahora es distinto y eso es una garantía de que Michoacán va a salir adelante. También termino agradeciendo a los paisanos michoacanos que están en Estados Unidos, porque están ayudando mucho en momentos muy difíciles, están enviando muchas remesas.